realmente poder tenerlos la mañana de hoy acá en este pleno y que también necesita saber el trabajo que ustedes están tomando durante este año. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días a cada uno de los miembros del Comude acá de este municipio, al señor alcalde, gracias por estar acá presente también. A todos, pues, una bendición de Dios que estamos el día de hoy aquí compartiendo. Quisiera aclarar que nosotros pues somos nuevos acá funcionarios de la educación en este municipio. El año pasado pues fueron otras personas las que estuvieron al frente de la educación acá en el Pazón. Voy a dar ciertos datos que le facilitaron, ahí sí, gracias al apoyo de los señores directores, sobre algún requerimiento que parece que fue pedido desde el año 2018, pero no fue posible en su momento. Pero así es una muestra que traigo yo acá del Distrito 13, que lo conforman la aldea a los Pinos, Cantón Norte, Eliano, Chicamán, La Vega, Felipe López, Cojoano, el sitio, San Lorenzo, Pachimurín, Pachún, La Pila, Camelias, Instituto Solidaridad, Instituto por Cooperativa, de ahí los colegios privados, 20 de mayo, ICI, San Bernardino, Guatemala y otros. Entonces, aquí ustedes ven, tal vez no se ve tanto la tabla ahí, pero es una tabla que sí preocupa un poquito. Yo quisiera que los bomberos tuvieran una herramienta para rescatar esta promoción. En el nivel 41 son los de modalidad bilingüe, es decir, los niñitos de preprimaria. Fueron escritos hombres 206 y de meninos 174 para hacer un total de 380 a nivel 380 a nivel de distrito. Ellos pues tienen promoción automática. Estos 174 pues pasaron, este año estarían en primero primario. El nivel 42 que es párvulos, ahí están los párvulos, fueron escritos masculinos 473, femenino 359, para hacer un total de 4,427 alumnos. De estos promovieron 1,832. Estos también tienen promoción automática, por lo tanto pasaron, este año pues estarían en primero primario. Para el nivel 43 fueron escritos 2,214 masculino, femenino 2,213 para hacer un total de 4,427 alumnos. De estos promovieron 1,844 masculinos, 1,844 masculinos y 1,959 femeninos. No promovidos fueron 336 masculinos, 2,236 femeninos. Retirados se fueron 34 masculinos y 18 femeninos, para hacer el total de los 4,427. El nivel 44 que es único en el departamento, acá en el municipio pues se inscribieron 27 masculinos y 8 femeninos, para hacer un total de 35. De estos promovidos fueron 16 masculinos y 4 femeninos. No promovidos fueron 5 masculinos y 2 femeninos. Se retiraron 6 masculinos y retiraron 2 femeninos para hacer un total de 35. Para el nivel 45 que es el nivel básico, fueron escritos 500 un alumno masculinos, 446 femeninos para hacer un total de 947. De estos promovieron 318 masculinos y 318 masculinos y 318 masculinos. No promovidos fueron 164 masculinos y 154 femeninos. Se retiraron 19 masculinos y 16 femeninos para hacer un total de 947. En el nivel 46 que son todos los graduandos. Se inscribieron 241 masculinos. Se inscribieron 241 masculinos y 70 femeninos. Total 311. Promovieron 237 masculinos y 68 femeninos. No promovidos fueron 4 masculinos y 2 femeninos. Para hacer un total de 311. Para hacer un total de 311. Si hacemos la suma de los no promovidos, hace un total de 903 alumnos. Ahora, ¿por qué este fracaso diríamos en 903 alumnos? Si hacemos la resta, solo promovieron 6.029 de los 6.932. Esto fue el resultado de la promoción de este distrito del año 2018. Este año, ¿qué es lo que queremos nosotros pedirles a ustedes? Como padres de familia también, me imagino que están acá presentes. Queremos tomar unas acciones. Si me ayudan. ¿Qué acciones queremos tener? Reuniones con padres de familia, en el que se compartirán recomendaciones hacia los padres para que, por medio de su apoyo, sus hijos aseguren el ingreso, la permanencia, éxito y continuidad escolar. Muchas veces nosotros solo vamos a ir a dejar el niño en enero, y después llegamos en octubre a pedir resultados, y si perdió, empezamos a hacer ahí sí la investigación, pero ya al final de año. Y lo que queremos es, ya hemos quedado con los señores directores, de que en cada entrega de notas, de tarjetas, se harán reuniones con padres de familia. Pero no es así también, sino que también en la dirección departamental, desde Plata Central, hay cuatro reuniones anuales con padres de familia. Entonces, esas son unas estrategias que queremos utilizar para bajar estos 900. Yo quisiera que en 2019 tal vez fueran unos 5 o 10 alumnos, pero ya 900 ya es una cifra que preocupa. Otra acción que queremos tener es visitas domiciliarias para incorporar a niños que se encuentran fuera del sistema educativo municipal o recuperar los que ya se han retirado. Hay niños que no han llegado todavía a la escuela. Contaba una directora ayer que no llega a los 17, el preprimal, pero hay, pero los papás como que si no quieren dejar ir a la escuela a los niños. Entonces, una estrategia es que van a utilizar los directores, hacer las visitas domiciliarias para que logremos abarcar más la cobertura con los niños. Otro es diálogos con la comunidad educativa. Estos serán espacios que busquen, por medio de la interacción, crear capacidades en los padres y miembros de la comunidad educativa en apoyo a la educación de sus hijos. Cada escuela tiene su consejo, tiene su organización de padres de familia, pues ellos son los encargados de dirigir a los padres de familia, no tanto solo en la alimentación, sino que queremos que hagan conciencia también para que sean activos en el rol educativo. Otro es el acompañamiento y rendimiento escolar, proceso intencional y orientado hacia mejorar la calidad educativa, teniendo como meta principal el fortalecer las competencias en los estudiantes. Queremos que el niño llegue con ganas a estudiar. Gracias al ministerio, el compañero va a abordar los programas de apoyo que hay actualmente para que el niño se sienta fortalecido en su establecimiento. En conclusión, queremos una sensibilización del rol de los padres y madres de familia como primeros formadores en el proceso educativo de sus hijos. Esto sería como unas estrategias que estamos implementando para este año 2019 para bajar esta cantidad de 903 alumnos que fracasaron en el año 2019. Voy a dejar el espacio al compañero para que continúe. Amén. Amén. Respetables autoridades del COMUDE, señor Alcalde, muy buenos días. Personas que el día de hoy, pues, estamos acá reunidos. Quiero contarles que el Distrito 13 y 14, pues, como ya el compañero lo mencionaba, iniciamos este año con buen pie tratando de mejorar la calidad educativa con todos los establecimientos somos dos contextos son tanto diferentes porque el sector 13 normalmente tiene todo lo que es el área urbana y el distrito 14 pues tenemos casi la mayoría del área rural de hecho tengo tengo aproximadamente no aproximadamente sino que tengo 80 códigos estadísticos a mi cargo cuando hablamos de 80 códigos estadísticos quiere decir que son 80 escuelas entre primarias primarias, nivel básico y diversificado dentro de esos 80 códigos pues encontramos institutos por cooperativa, colegios escuelas de primaria y escuelas de primaria las comunidades que están a mi cargo pues está lo que es Chuchuca Bajo y entre otras yo casi la mayoría pienso verdad que son todas las que son camino para Odines les digo yo entonces todas esas escuelas están a cargo del distrito número 14 verdaderamente para hablar un poco sobre los programas de apoyo que el ministerio otorga a cada una de las escuelas tenemos que mencionar lo que es el acuerdo gubernativo 202 2010 en el cual es el que da vida a las juntas escolares y u organizaciones de padres de familia para que ellos puedan de una u otra forma administrar los bienes del estado en este caso se va se administra los programas de alimentación que el año pasado pues eran tres quetzales que se les otorgaba a cada niño este año pues hay cuatro quetzales por niño se les da útiles escolares que son 55 quetzales que se les otorga valija didáctica a los docentes que son 220 quetzales gratuidad que son 100 quetzales por estudiante y el quinto programa como le llamamos nosotros en el ministerio de educación que es el de remozamiento de establecimientos que ahí se les da 75 75 mil quetzales por establecimiento todos estos cinco programas pues si están organizados como organizaciones de padres de familia las famosas OPF que se les llama entonces cada escuela va a recibir o recibió el año pasado estos cinco beneficios en este año lamentablemente tenemos cuatro escuelas de nuestro distrito a nivel de Pazú creo que son las cuatro también que no se han organizado en OPF por diversas diversas razones ¿verdad? podemos mencionar uno que uno de los requisitos es de que los los papás sean alfabetos cinco de ellos deben de ser alfabetos pero lamentablemente en la comunidad no saben leer y escribir ya platicábamos ahí con la coordinadora de CONALFA que tenemos que hacer un trabajo barro para que estos padres de cada una de las comunidades sepan firmar porque si no pues no pueden organizar su OPF estos cinco programas entonces les decía se recibieron el año pasado siempre y cuando estén organizados los padres de familia en nuestro distrito tenemos tuvimos un conteo de cuatro mil novecientos setenta y seis estudiantes entre hombres y mujeres de todas las edades desde cuatro años que es de primaria hasta diversificado regresando un poco a lo que es los programas de apoyo quiero contarles que en el dos mil diecisiete nace el decreto legislativo dieciséis que es el decreto dieciséis dos mil diecisiete que es la ley de alimentación escolar y es importante que todos conozcamos este decreto porque aquí es donde estamos involucrados todos padres de familia autoridades líderes comunales todos estamos integrados para que los niños y niñas de cada uno de los establecimientos reciban alimentación escolar algunos se preguntarán pero para qué recibir la alimentación recuerden y el centro y el centro de salud no me dejará mentir que mientras mejor salud tengan los niños más rápido van a aprender van a captar mucho mejor las enseñanzas de los docentes y obviamente pues el crecimiento va a ser sano fuerte y que de una u otra forma pues los niños no vamos a tener fracaso escolar quiero hacer un agradecimiento desde el año pasado se está trabajando con diferentes organizaciones no gubernamentales que apoyan para que el éxito escolar siempre esté elevado voy a mencionar a Chilay que apoya a diferentes escuelas con un programa de lectura a la fundación educando que apoyó el año pasado con huertos escolares a la fundación telefónica que capacita a docentes desde la parte tecnológica a la oficina de la mujer de la municipalidad de igual forma capacitó a docentes a la oficina de prevención de la violencia de la municipalidad que también capacitó a docentes y a la organización renacimiento que también está capacitando a docentes los docentes al recibir las capacitaciones obviamente van a tener una mejor calidad educativa para que sus hijos e hijas también reciban esa calidad como apoyo interinstitucional agradecemos también a la policía nacional civil porque nos ha capacitado no solo a maestros sino que también a los niños siempre en prevención a la violencia ya lo mencionaba anteriormente el jefe de los bomberos que muchas veces la ingesta de alcohol provee violencia pero también en algún momento PNC nos ha apoyado de cómo evitar recuerden que es una prevención a la violencia a los bomberos también ya lo mencionaba el comandante ¿verdad? que ha capacitado a los niños y que bueno de que ya un par de niños que capacitó desde los 10 12 años y ahora ya son bomberos oficiales podemos llamarle así bomberos donde ya están graduados el centro de salud muchas gracias centro de salud en estos momentos está desparasitando a muchos niños de igual forma lo hizo el año pasado y está colocando la vacuna a las niñas menores de 14 años pues por cuestiones siempre de prevención a la municipalidad queremos agradecerle por el apoyo en la construcción de aulas en diferentes escuelas por docentes que nos proporcionó el año pasado y de igual forma este año también nos ha apoyado este año y el año pasado y en años anteriores con el alojamiento de la supervisión educativa el año pasado fue la supervisión número 13 este año gracias al señor alcalde y a su corporación tenemos un local ya propio podemos decirlo así de las supervisiones educativas que es el antiguo correo así que ahí estaremos atendiendo gracias al señor alcalde y su corporación como lo mencionaba porque verdaderamente es un espacio en donde ustedes pueden llegar un lugar donde se puedan sentar un lugar espacioso valga la repetición de la palabra donde todos podemos estar cómodos ahí nos encontramos el distrito 13 y el distrito 14 todo lo que he mencionado sobre los programas de apoyo sobre el apoyo de las organizaciones no gubernamentales el apoyo interinstitucional pues esto da o nos da un resultado de un alto porcentaje de éxito escolar nuestro distrito como les digo es un poco diferente porque el contexto es totalmente diferente pregunto a los docentes porque tenemos pocos alumnos lo que pasa que fueron a cortar café y no podemos irles a sacar de la finca porque los papás se los llevan entonces por eso les digo es un contexto totalmente diferente ahí es donde nosotros como supervisores queremos pedir el apoyo para ustedes porque nuestras metas son claras este año 2019 queremos completar con la con la organización poder organizar valga la repetición de la palabra las organizaciones de padres de familia que el 100% de las OPF estén en Patsum porque precisamente estuve en Chichoy Alto el día miércoles y platicábamos con los padres de familia que hay mucho dinero que se está yendo al fondo común al no poder aprovechar estos cinco programas de apoyo que el Ministerio de Educación brinda a la niñez y juventud esa es nuestra meta poder organizar las OPF en un 100% en Patsum gracias a Dios al Distrito 13 ya están todas las escuelas organizadas falta al Distrito 14 pero el apoyo de ustedes como líderes de cada una de las comunidades va a ser muy importante y preponderante poder convencer a cada una de las personas que viven en su comunidad en que mantengamos esas OPF que podamos organizarnos en OPF por otro lado nuestra meta es seguir elevando el éxito escolar si tenemos cuatro mil novecientos setenta y seis alumnos o tuvimos en el dos mil dieciocho y en este año tenemos un número similar que en el dos mil veinte seguimos poder seguir subiendo esa inscripción estadística con cada una de las escuelas así es de que esas son dos de nuestras metas para este año y el año pasado pues ya se hizo el agradecimiento tanto a las ONGs y al apoyo interinstitucional ya que PASUM siempre queremos que siga creciendo en cuestiones de calidad educativa pero el apoyo debe ser interinstitucional todos los que estamos acá seguir apoyándonos así es de que muchas gracias no sé si hay alguna pregunta yo creo que ahí estaríamos nosotros como supervisores educativos yo creo que no dije mi nombre pero para presentarme soy Francisco Adolfo Nataleno Paredes y voy a creo que decir el nombre de licenciado Irmael Cristal Apset y estamos siempre para servirles así es de que si no hay preguntas sí buenos días a todos aprovechando esta gran oportunidad nosotros exactamente estuvimos en la ignoración de la escuela nacional como ustedes bien decían de que el éxito de los niños el cambio de PASUM va a ser con colaboración de todos nosotros los que estamos acá presentes gracias a Dios nos estamos dando cuenta cómo están trabajando los supervisores de ahorita sabemos todos que un pueblo que progresa tiene que ser la unificación de todos los esfuerzos el éxito de los niños se va a ver primer lugar los niños tienen que poner toda la atención segundo lugar los maestros y docentes de cada establecimiento y por sobre todo los papás yo doy personalmente doy gracias a Dios porque hasta ahorita no hemos visto ninguna manifestación de los maestros me van a disculpar seguramente que ellos tendrán sus razones porque pero a través de esos pérdidas de días de clases también ese es el motivo de los faltas que se hacen eso es lo que yo quiero decirle y muchas gracias muchas gracias señor quiero contarle y agregar algo para quiero también hacer un agradecimiento y creo que voy a hablar por los dos distritos a los docentes los docentes yo he trabajado en otros lugares como supervisor y aquí hay un fenómeno muy especial con los docentes que los docentes normalmente tienen reuniones de trabajo llamémosle así por las tardes para no tocar el horario de las clases entonces también hago esa felicitación a los docentes porque esto es parte de la calidad educativa que el docente también pueda dar un tiempo extra porque en la tarde alguien puede decir yo estoy en mi casa y ya no es parte de mi trabajo pero ese tiempo extra que hace el maestro es de felicitar y por eso es de que las clases en este momento se han dado a partir del 7 de enero hasta el momento bien y cumpliendo con lo que estipula la ley muchas gracias si ¿hay algo para agregar viendo la como decían las estrategias que plantearon ustedes para ver cómo mejorar la situación escolar de los niños de los residentes los que no ganaron ¿verdad? pues creo que las estrategias pues se pueden se pueden mejorar también con la con la en este caso con el fortalecimiento de los consejos en este caso escolares siento que a nivel comunitario pues de alguna manera todavía se tiende a alguna no sé si es si es así pero siento que también los roles que se les ha dado en este caso a los consejos de escolares no es la mejor apropiada porque siento que que los roles que les han puesto a ellos es para hacer refacciones y siento que el rol específico de ellos es un poquito más de hacer refacciones tal vez si a través de sus medios también pudieran ver cómo cómo facilitar en este caso los roles de los consejos escolares para que realmente ellos también pues se sientan parte en este caso de los en este caso de las escuelas para hacer incidencia ver porque si no solo van a estar bueno estos van a para hacer refacción y ya está yo siento que ahí podemos aprovechar más todavía si ellos pueden tener sus definidos bien bien sus roles muchas gracias sí fíjese que lo invito a que si usted desea puede acercarse a nuestra oficina para poderle dar una copia del acuerdo gubernativo 202 2010 ahí está claramente cómo se deben de organizar las OPFs y obviamente el rol que debe de jugar cada uno de los miembros de la OPF pues hay un técnico de apoyo que le llamamos así en la capital vamos a platicar con él vamos a ver si existe algún manual en cómo cuáles son las funciones de cada uno de los puestos del consejo de padres de familia pero excelente observación lo vamos a tenemos ese acuerdo gubernativo que nos da el nacimiento de los consejos pero propiamente los roles revisaremos si hay algún manual sobre los roles ¿verdad? no me quiero no nos queremos despedir por el también nosotros como supervisores por ese apoyo interinstitucional que la municipalidad ha dado por medio de los docentes en este 2019 tenemos aproximadamente un estimado porque no tenemos el número exacto en este momento de más de 20 docentes que están cubriendo algunos espacios que se tuvieron que haber cubierto pues con el ministerio de educación pero lamentablemente todavía no 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 nos no nos han no nos han mandado maestro 021 entonces ese apoyo interinstitucional de la municipalidad es muy certero muy acertado porque los niños estaban sin atenderse y ya al llegar los maestros municipales pues ahora los niños sus hijos ya están atendidos así que muchas gracias señor alcalde por ese apoyo para cada una de las comunidades de Pazón muchas gracias y con permiso que Dios les bendiga aplausos